¿Qué pasa, Yales? ¿Cómo estáis? Muy buenas, chicos. Bienvenidos un día más aquí al... Mundo de Mariette. Mundo de Mariette. Y hemos descubierto un juegazo en Roblox que se llama... Fortaleza del Castillo. ¡La Fortaleza del Castillo! Un pedazo de Obi, que a mí se me dan fatal los Obis, ya lo sabéis. Pero Mariette es un crack y yo quiero probarme. Así que hoy nos vamos con este pedazo de Obi. A ver qué tal se nos da. Sí. ¡Vamos para adentro! Vale, chicos, pues vamos a ir entrando ya en el juego que tenemos este señor fantasma aquí. Sí. A ver, le damos al play. ¡Zascapús! ¡Qué leñazo que te pega ahí con esa piedazo de catarrasca! ¡Hola, papi! Vale, aquí tenemos a Cacarrutas. Véalo ahí. Ahí está, mira qué guapo estás, ¿eh? Se ve a un jugador de rojo. A ver, déjame verte el careto. Déjame verte el careto que llevas ahí. Oye, ¿y esta mascarilla tan guapa? ¡Papi! Esto te protege del COVID y te protege de todo, ¿eh? ¡Pega, vamos! A ver, va, rompemos todo. ¡Pumba! Yo creo que le tenemos que dar a él. Vale, perfecto. Perfecto, se ha abierto. ¿Aquí no podemos hacer nada? No, vale. Ven aquí. Venga, vamos, vamos. Te sigo, te sigo. Vale. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Oye, tío. Oye, por ahí no, ¿eh? Sí, por ahí. Por ahí no voy, ¿eh? Vale, la llave, la llave. He pillado la llave. Yo también. Y pille punto de control. Checkpoint. Yo ya cogí. Vale, a ver. Venga. Hay que saltar, ¿no? A tope. Te sigo. ¡Eh! Ahí no te sigo, ¿eh? Ya. Vale, ya estoy. ¡Uh! Me he quemado el dedo gordo del pie. Yo ya estoy aquí, papi. ¿Ya estás arriba? ¡Uh! Espérate, vale, vale, vale. Te sigo, te sigo. Voy a alejar la cámara un poquito porque así lo veo un poquito como que mejor. Papi, ven aquí arriba. Vamos, vamos. Escalera. ¡Escalera! Yo ya cogí el checkpoint. Checkpoint también para mí. Venga, seguimos. Seguimos la ruta del bacalao. ¡Oh! ¡No! La ruta del bacalí. Bueno, por suerte, acababa de pillar checkpoint, ¿eh? Así que yo creo que... Vale. No, me caí. Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me cuesta, ¿eh? Me caí. ¿Estás caído, tío? Sí, me caí. ¡Corre! ¡Uh! Vale. Es que esa tabla se rompe, ¿eh? Está partida por la mitad. Fíjate. Venga, Mariette, dale caña. ¡Ahí! ¡Uy! ¡Ese! Molongui. ¡Corre, corre, corre, corre! Es igual, ¿eh? Vale. A ver. Cuidado porque estoy viendo que en este juego si uno hace una cosa da igual que el otro esté encima, ¿eh? Pilla igual, ¿eh? O sea, que le afecta igual. Mucho cuidado. Vale, seguimos, seguimos. Rompemos todo. No voy a pasar que no me da tiempo. Ahora sí. Venga, voy. Voy contigo, carrutas. ¡Cuidado! Vale, ya está. Yo ya me fui. Voy para arriba, voy para arriba. Voy para arriba. Rápido y veloz. Subo el torreón. A ver, espérame, 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 espérame. A ver. Vamos a abrir, vamos a abrir. Vamos a abrir cosas. Checkpoint lo primero, ¿vale? Checkpoint. Vale. Abrimos este. ¡No! ¡No! A ver, yo también quiero. Oye, oye, oye. Pero, tío, ¿pero por qué te matas? Porque quería probarlo. Vale, abrimos este. ¿Pero pasarán cosas? ¡Cuidado! ¡Ah, no! Me acabo de matar. Perdona, tío. Perdóname, perdóname. Vale. Ni este ni ese. ¡No lo abras! Mariente, tío. Yo sé cuál. A ver, vamos a abrir este. Yo ya sé cuál. Mira, me ha dado algo, ¿eh? Ay, no. ¿Qué me ha dado? Una llave. No. Es otra llave. Tengo dos llaves. Una gris y una dorada. Venga, yo también la tengo. Esto es para abrir aquí. ¿Esto qué hace? ¡Papi! Perfecto. ¡Ah! Soy una gallina. ¡Hola, papi! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo abro? Con la llave dorada. Ah, vale, 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 vale. Oye, pero tú no eres gallina. ¿Por qué no eres gallina? Porque no voy a abrir ese cofre. No quieres el cofre ese, tío. Mola ser gallina. No, no mola porque no puedes volar. Hombre, pero algo más sí que saltas, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí los pinchos. Mariete, que te he visto. No se puede tocar la línea, ¿eh? Es que ya lo acabo de ver. Vale. Hay que saltar esto, ¿vale? Y vamos corriendo. Ponga la llave. ¿Vienes o no vienes? Te espero. Soy tu gallinita del amor. ¿Cómo es eso? Mira, mira, mira. Vámonos para arriba. Venga, que te veo. En esta escalera no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada en esta escalera. La gallina, tu ruleta va a ir para allí. ¿Por qué? ¿Me explicas que estamos aquí con ácido? A ver. Gallinita, gallinita, gallinita. Muy bien. Oye, cuidado aquí. Aquí se ha caído algo, ¿eh? Sí, lo he tirado yo. Adiós, no te espero. Uf, uf. Uf, casi, ¿eh? ¿Y aquí no? ¿Aquí se ha caído algo o no? Llevo para ti. Espérate, espérate, tío. Espérame. Que soy una gallina. ¡Coja! Toma ya. Me he matado por ti. Gracias, tío. A ver, vamos a ver. Por aquí, ¿qué encontramos? Te queda media vida. No hay de nada. Vamos a buscar. A ver, seguimos. Voy a estirar por ti. Tengo una llave, ¿eh? Cuidado que soy una gallina peligrosa que tengo una llave. Mira qué peligrosa soy. Me acabo de tirar porque no tengo vida. Casi. Venga. Vámonos. Checkpoint. Yo voy a tirar de esta palanca. Venga, tú tira la palanca, ¿eh? Salto. 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 Mariette tenía sed. Salto. Salto. ¡Uh! ¡Que se abre! ¡Cuidado! ¿Has muerto? Mariette tiene sed. Mariette está sediento. Estoy sedientito. El Obi le da mucha sed a Mariette. Tú no te levantes, ¿eh? No te levantes. Ahí está. Mariette tengo que seguir, ¿eh, tío? Que me están atacando los soldados. Toma. Sin quitarme vida, ¿eh? A tope. Toma. Cuidado, hay otro aquí arriba. ¡Huepa, eh! Soldado. Tienes otro aquí escondido, ¿eh? Me acaba de quitar mi vida. Cuidado. ¡Eh! Te he visto. Ya he muerto porque ya te lo dije. Te lo dije. ¡No! Tengo que volver al puente. ¿En serio? Venga, venga. Aquí te espero. Aquí te espero. La gallinita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, soldado? Soy una gallina agresiva. ¡Ay, no la leche! ¡Ay, no la leche! Ya está. Toma. Lo acaba de matar, ¿eh? El escudo. ¡Ulo! Que me ha vuelto a dar la... Bueno, yo me largo de este tío. Yo me largo. Corre, gallina. Vale. Checkpoint. Yo este... Venga, sigo, sigo contigo, ¿eh? Le he cogido checkpoint, ¿eh? ¿Se puede pasar por aquí? ¿Se puede pasar por aquí? ¡No, tío! ¡Me han matado la gallina! Me han matado la gallina, tío. Yo ya me lo he pasado. Me han matado la gallina y me han quitado la gallina. Con lo que me molaba la gallina. Papi, yo ya me lo he pasado. Vale, estoy ahí. Estoy ahí. Vale, yo también. Yo también, tío. Escalera del amor. Yo creo que llegaremos a un frente. Yo qué sé. Venga, cagarruta. Es que te huelen los pies. Que los huelo desde aquí. A ver. Toma. Soldado. Soldado. Lo acabo de reventar. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado, salto a tope. Venga. Toma. Toma. Vamos, vamos para arriba. Seguimos. ¿Quién es este? ¿Qué dice este? A ver. Vale. Es cabeza boli. Se llama cabeza boli. ¿Cabeza boli? Sí. ¿Cabeza boli? Yo ya... Porque te hace bullying. ¿Te hace bullying? Sí. Hombre, que eso es malo. Vamos ahí. A ver. Saltamos. Yo estoy aquí arriba. Oye, tío, pero deja de ir tan rápido. Que no te sigo el ritmo. Vale. Venga, a ver. Cuidado los cables, ¿eh? Cuidado los cables. Cables no se tocan, ¿vale? No se tocan los cables. No se tocan los cables. Vale. Ja. Ey, Mario. Que te he visto, ¿eh? Venga. Soy la policía del castillo. Estás detenido. ¡A la vida! Como no vuelvas a ser te lo... Yo no he sido. Yo no he sido. Te lo juro. No he sido yo, ¿eh? Yo no he sido. Yo no he sido. Ahora tengo que volver desde cero. Yo no he sido. Te lo prometo. Tengo que volver desde cero. ¿Pero dónde estás? Aquí. Mariete, me has abandonado. Por haberme matado. Venga, tío. Dale caña. Venga, venga. Ahí estamos. Aquí te espero. Mira. Mira, estoy camuflado en una piedra. Ah. ¿O se me ve? Se te ve el pelo. A ver, seguimos. Vamos, vamos por ahí. La leche. Casi no llego, ¿eh? Casi no llego ahí. Toma. Oye, este Obi me mola un... Ahora ya no me mola tanto. No, este Obi está muy guapo, ¿eh? Este Obi me... Este Obi me está gustando mucho, chicos, ¿eh? Aunque me acabo de... Yo casi me lo paso ya. ¿Pero qué dices, tío? Yo estoy aquí. Si los Obis son larguísimos. Pues yo ya estoy aquí. A ver, espérame, espérame. Yo ya estoy en la escalera. Espérame. Yo también estoy en la escalera, ya. Ahí te veo. Cacarrutas. ¡Checkpoint, checkpoint! Toma la... Checkpoint. Lo cogí. Vale, tenemos que ir... Yo creo que tenemos que ir por las piedras negras. A ver, venga, va. Uy. No podemos... Te sigo, te sigo. No podemos tocar los gris. Creo que he fallado yo ahí. No podemos tocar los gris, te lo dije. A ver, venga, va. No podemos tocar los gris. A ver. ¡No! Uy, qué susto me he dado, tío. No lo toques. No lo toco, no lo toco. No toques los gris. No lo toco. No toques los gris. No toques los gris. Vale, vale, chócala, tío, ahí, a tope. ¡Vámonos! Yo ya, adiós. Espérate, ¿cómo que yo ya, adiós? Espérame, tío. A ver. A ver. Uh, mira el cabezón este. Mira, mira el cabezón de Roblox con bigote. Espérate, porque tengo esto aquí, horrible. Ya está. Perdonad, chicos, eh. Que este había dejado eso ahí puesto. Mira el cabezón este horrible. Parece que se está tirando un eructo. Ey, cacarrutas. Venga, que bajotes que tú. Te echo una carrera. ¡Oye! ¡Oye! ¡Tramposo! ¡He ganado! ¡Tramposo! ¡Hala! Ey, ¿qué es esto? Yo creo que es una zona. A ver, checkpoint, checkpoint. Ey, un barcazo por ahí. Pero espérate, eso que aquí sale. ¡Epa! Vale, vamos al barcazo, ¿no? Además a este. No, pero espérate, déjala que se vaya. Ella, porque no me fío. Yo no me fío. Esta no la conozco, no sé quién es. Venga, lárgate. ¡Hasta luego! Hasta luego, chimpón. Venga, pilla el barco, pilla el barco. Yo ya lo cogí, lo conduces tú. Venga, ya está. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Venga, vámonos, vámonos. Venga, rápido. Me siento, me siento, me siento. Vale, ahí estoy sentado, ¿eh? Vámonos. A ver qué pasa aquí. ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! Yo qué sé. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta que si no! Vale. Vale, yo ya estoy. ¡Uh! ¡Toma! Oye, mucho nervio, ¿eh? Mucho nervio. ¡Toma! Vale, a ver, espérate, espérate, espérate. Espérate que yo a este no le da agua. Vale, ya está. Baja. ¡Eh! Yo le doy. Ya está, ya está, ya está. Le hemos dado, le hemos dado. Seguimos. Vámonos aquí, que supongo que es lo que hay que hacer. Toma. ¡Eh! ¡Que casi me cierras, tío! ¡Ja, ja! Voy a intentar salgar. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Estoy en el tejado! ¿Cómo os he hecho? ¡Mira, mira! Saltad, no solo apretando el botón de saltad. ¡Yo no puedo! ¡Mira! ¡Mirad, chicos! ¡Oh! ¡Uy, una calavera ahí! ¡Hola, Tony! ¡Pero dice Tony! ¿Cómo que Tony? Ahora me llamo Tony. Aquí tenemos que pasar con una calavera. Oye, ¿has visto que me he subido arriba saltando? ¡Qué fuerte! ¡Checkpoint, eh! ¡Checkpoint! ¿Lo hemos hecho? Sí. Venga, a ver. Cuidado aquí. Cuidado, no toquemos nada, Marieta. Voy detrás tuyo. Por favor, no toques nada, que me afecta a mí igual, ¿eh? No se va. Tiki, tiki, tiki. Iba andando yo por el boss. Marieta. ¿Qué? No me seas tramposo, eh. Espérate, espérate. ¡Eh! ¡Eh! No me trolees, eh. ¿Qué? Yo no voy, yo no fui, eh. Yo no voy. Marieta. Yo no he sido. Marieta, estate tranquilo, eh. Vale, chicos. Seguimos pasando a la zona de los pinchos. A tope. No me pienso. Ahí estamos. Venga, chicos. Seguimos. Marieta, ¿quieres pasar? No. ¿Quieres pasar, Marieta? ¿Seguro? Seguro. ¡Oh, Marieta! Te trolearé, eh. La próxima te troleo. A ver, Marieta, ahí cómo se lo pasa esto. ¡Ay, que te troleo! Cuidado, cuidado. Pero, tío, que te ha cortado en dos aquí la cuchilla. Venga, vamos a ver, Marieta, venga. Venga, Marieta, ahí estamos apoyándote desde el otro lado. Bien, 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 rápido ahí. Aquí está. Cuidado la segunda, que hay que pasarla muy rápido, eh. También te ha vuelto a cortar. Sí, me he vuelto a cortar. Pero, cariño, yo hago el checkpoint ya para no liarla, eh. Vale, chicos, seguimos aquí en la aventura después de pasar estas cuchillotas. Y tenemos que saltar por aquí, yo creo, ¿no? Venga, dale, cacarrutas. Dale a tope, va. Vale, cacarrutas, te he visto volar, eh. Te he visto volar. Quería volar. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. ¡Chasca! ¡Chasca! ¡Cuidado, esqueleto! ¡Esqueleto! Madre mía, tío, el esqueleto este asqueroso, eh. Vuelve a caer, papi. Cuidado que se levanta, que se levanta. Ya está. Venga, Maríte, tú puedes, tío. Yo ya voy. Venga, lo tenemos, lo tenemos. Venga, siguiente obstáculo, eh. Toma. ¡Cuidado que se ha vuelto a levantar el esqueleto! ¡No, me va a matar, me va a matar! Toma. ¡Una, dos! Me caí. Y tres. Yo también me he caído. Parece fácil, eh. No, pero no, ¿ves? Me he caído como tres veces ya. A ver, venga, vamos a intentarlo, va. Ya me he caído el coco. Una, dos. El esqueleto estaba aquí, ¿vale? Una, dos. ¡No! Y tres, vale, ya estoy. Estoy arriba, cariño. Te espero. Vale, chicos, estamos ya en la zona esta que tenemos que apretar aquí en el ascensor. Y venga. No apretes la palanca, ¿vale? La apretado. No, no, no apretes nada. Venga, salta, salta, salta. Venga. Uy, uy, uy. Venga, va. Siguiente. Toma. Sígueme, Marieta, ¿eh? Sígueme. Y siguiente. ¿Vale? Ahora voy a irnos por detrás. ¿Por detrás? Vale. No, no he podido pillarla. Voy ahora. Vale, la pillo. Subo por arriba. Subo. ¡Ah, no! Leche. Madre mía. Pues yo que voy de papi ahí que enseña a su hijo. Y va y yo me pego la leche. ¿Te lo puedo creer? Yo me acabo de caer. Una. Oye, pero esto va a trompingcones. Y tres. Vale. ¡Uh! Qué mal va esto hoy. Qué mal va esto hoy. Vale, vale. Estoy, estoy arriba. ¡Oh, no! Estoy arriba. Vale, ya estoy. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¡Ay! Ya estoy, Marieta. Bien. Ya estás, ¿no? No. Sí, mira, estará aquí. Bueno, espérate, voy a dar una vuelta entera. Marieta tiene que esperar la vuelta entera. Espérate, espérate. Ahí vas, ahí vas. Venga, ya estás aquí casi. Ya vengo, ya vengo. Ya vienes, dale. ¿Qué ha pasado? ¡Yepa! ¡Oh, no! Si tocas la cuerda, no toques mejor. No, hombre, no la he dicho tocar. Si te la ponen es por algo. Si te ponen la cuerda es por algo. ¡Ah, hola, esqueletín! ¡Ay, la leche! He tocado la cuerda. ¡Oh, no! ¡Oh, no! He tocado la cuerda y ha habido algo por detrás que me ha matado. Una bola de pinchos, tío. ¡Ah, vale! Pues no la toques. No, 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 si no tengo intención. La he tocado sin querer. Ah, vale, porque arriba hay uno en cañón. ¡Le he hecho tocar! ¡Auch! ¡No! La he tocado yo, eh. ¿La has tocado tú? Sí, la he tocado yo. Yo también, eh. La he tocado yo para trollearte. Oye, pues no me trollees, tío. Mejor. No me trollees, no me trollees, que ya no estoy para bromas, eh. Que este Obi se nos está poniendo, vamos. Difícil no. Yo ya... Lo siguiente. Adiós. ¡Uh! Parece el final eso ya, ¿no? No, no es el final. A ver. No creo que... ¿Cómo que no? Tengo un caballo. ¡Uh! ¿Caballo? Sí. ¿Un caballo? Toma. ¿Qué haces con el caballo? Espera, estoy muy cerca. Yo creo que... ¿Eh? ¿Cómo has ido hasta ahí? Yo que sé, saltando. ¡Uy! Tenemos que saltar, yo creo. ¡Uy! Espera, se me ha quedado el caballo bloqueado. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces el caballo? Vale, 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 vale. A ver. Calma, calma. Calma, caballo. ¡Uy! ¡La leche que me he pegado! ¡Auch! ¡Uh! ¡La leche que me he pegado! Yo me lo estoy pasando. ¿Te lo has pasado ya? No. Yo me lo estoy pasando. Oye, espérame, tío, ¿eh? ¡No! Pero si yo me lo he pasado. Ahí estoy, venga, más. ¡Caballo, caballo! ¿Qué haces? ¡Si yo me lo estoy pasando! ¡Fácil! ¡Me estoy pasando! ¡Fácil! ¡María, ya se lo ha pasado, chicos! ¡Ya se lo ha pasado! ¡Ya me lo pasé! Oye, ¿pero qué pasa? ¿El caballo de la derecha es el caballo malo? Me voy a coger el de la izquierda. ¡Yo ya me lo he pasado! Venga, va. Este va mejor, ¿eh? Toma, ya me lo he pasado, papi. Este caballo va mejor. Espérate, espérate, voy para allí, voy para allí. Hola, papi. Ya me lo pasé. Pero, cariño, espérate. Si no he llegado, no te veo. Y para ahí, estamos. Pero, ¿cómo quieres que te esperes? Mario, espérame, cariño. Vale, te espero, me tiro. Hombre, tío, que cuando tú has ido mal, ¿yo qué he hecho? Toma. Espérate, mi caballo se ha quedado obturado. Toma, ya. Ahí estamos, venga, va. Tío. Pero, ¿por qué el caballo se queda como pillado? Voy para allí. No me he quedado. Voy para allí, vengo. ¡Yo me he quedado aquí! ¡Vengo! Yo me he quedado aquí en el establo. A ver, voy, 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 voy. ¡Ragabosque! Oye, tío. Me quedé aquí en el establo, soy el caballo. Mira el caballo, ay, qué mono. Ya hemos llegado aquí a la zona, chicos. Mira, Cacarruta está por aquí. Hola, Cacarrutas. Hola, papi. Venga, checkpoint, checkpoint, checkpoint. Chasca, pa' mí. Venga. ¡Eh, cuidado, soldado! Toma. ¡A la porra! Yo creo que esto es otro ascensor, eh. A ver, espérate. Vale. ¿Ya lo has dado tú? Sí. Nos subimos. Venga, vámonos. Adiós. Adiós que nos vamos. ¡Ariquitiqui! Papi, para por favor. Voy, voy, ya no canto mal, ya no canto mal. Canto mal y mi hijo me lo dice en la cara. ¡Vámonos! ¿Te estás diciendo en un toco chino? Sí. Me cachis en la mar. Vale, seguimos, chicos, en el puente, este, después de subir por el de esto, por el ascensor. Ese está corriendo mucho, eh. ¿Quién? ¿Tiene algún hack este pelotocino? Uy, 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 míralo, míralo, míralo. De un hack, de un hack. He comprado algo. ¿Este, este está más chetao o qué vamos? Está más chetao, sí, no. A ver, a ver, vamos, vamos a ver ahí. ¡Oh! ¡Un mojón! ¡Un mojón! ¡Uluuu! ¡Uluuu! Espérate, espérate, a ver. Hay un rojo. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Que viene, que viene, que viene! Cuidado que te quemas. Yo me, yo me meto aquí para que me meto aquí. ¿No te has quemado? No, no me he quemado. Porque yo sí que me iba a quemar y tú no te ibas a quemar. Vale, ya está, ya está. ¡No, no, no, no! ¡Que me quemo, que me quemo! ¡Me he quemado, tío! ¡Au! ¡Tú, mayor! ¡Me he quemado, me he quemado, chicos! ¿Qué me viene, qué viene? ¡Me lo voy a pasar, me lo voy a pasar! ¡Me lo voy a pasar! ¡Casi, casi me lo... Espérame, tío, espérame, que estoy bloqueado aquí en la entrada. Ya estoy, yo ya estoy llegando. Yo ya estoy casi en la cola. Vale, acabo de atravesar. A ver, voy pa' allí, voy pa' allí, voy pa' allí, voy pa' allí. Le acabo de atravesar el culo, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo que le has atravesado el culo? Sí, le atravesado. ¿Pero qué dices? Que sí, que le atravesas al culo. ¡No! Voy pa' allí, voy pa' allí. Voy pa' allí. Siguiente, 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 siguiente. ¡Uh! ¡Que me quemo! Vale. ¡Que me quemo! Yo he vuelto a comenzar desde cero. ¡No! ¿Qué haces, tío? Vale, cuidado que viene. Yo me acabo de comenzar desde cero. Me cae. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Paso el dragón! ¡Paso el dragón! ¡Buah! ¡Buah! Ahí estamos. Lo hemos pasado. ¿Me puedo subir al dragón? Yo. Anda, yo me quería subir al dragón. No me ha dejado. Y ya. Oye. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya espadas llevan estos, tío! ¿Y yo no me espado? ¿Eh? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Pumba. Uno. Eliminado. Vale, ya me fui. ¿Estás por aquí, Mariette? ¿Dónde estás? Estoy por aquí. Comenzando desde el principio. ¡Uy! ¡Leche! ¡Leche! Dos. Y... 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 Tres. Toma, ya están. Eliminaos los tres. Que vienen. Que vienen. Venga, Mariette, sube, corre. Vale. Le doy yo a la puerta, ¿vale? Sí. Vámonos. Venga ahí. Toma ya la pedazo puerta que hay aquí, ¿eh? ¡Uuuh! ¿Este es el final? Sí, yo creo que ya. Yo creo que esto es... ¿Este está más chetao? Yo creo que el final son batallas, ¿eh? Espera, yo pillo el checkpoint, sí. Toma. Ah, no, no, no. Esto no es el final. ¡No! Esto no es el final, ¿eh? No sabía. ¿Por qué estoy tan manco de dedo? Soy manco de dedo ahora mismo. Salto. Salto otra vez. Toma. Resalto de nuevo. Cuidado, batallero aquí. Yo ya me lo he pasado. Yo ya estoy aquí. Oye, pero espérame. No puede ser que te lo has pasado. Ya hay alguna... Vale, te espero aquí. ¿Por dónde voy? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Chico, ahí fuera esto. Papi, te veo aquí arriba. Míralo, cacarrutas. Checkpoint. Hola. Hola, no, esto se me da fatal a mí, ¿eh? Esto... Esto, los suscriptores lo saben. Esto se me da fatal. Esto tiene que pasar a poquito, a poquito, a poquito, a poquito. La canción del poquito, a poquito. Ya está, ya está. Que te vienes arriba con la canción del poquito. A ver, ahí estamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Vale. No, me he quedado de matar. Vale, 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 vale. Me he quedado de matar y no he cogido checkpoint. Vale, chicos, recordad que yo voy jugando con mando, ¿vale? Vale, esto es que esperas que se esconda. Esto se esconde. Venga, vámonos a tope. ¡Qué viene, qué viene! ¿Qué pasa, tío? Que me acabo de caer. Marita se acaba de caer, pero no pasa nada. Yo sigo subiendo. Te espero aquí arriba. Porque me siento seguro en el checkpoint. No, cuadrados no, tío. ¡Cuadrados no! ¡Cuadrados no me gustan nada! Marita, vas por ahí. Venga, aquí tenemos a Cacarrutas. Cojo el checkpoint para no morirme. Venga, a ver, salta tú. Que yo aquí sí que lo necesito hacer, tranquilo. Y en calma. Acaba de saltar ese. ¿Lo has visto o no? Estoy viendo el final, ¿eh? No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué es esto? Tengo que matar a 20. ¡Eh, cuidado, cuidado, cuidado! Tengo que matar a 20, no sé qué. ¿Vale? ¿3? ¿3 de 20? ¿3 de 20? ¡Toma, toma! ¡Oh, no! Acabo de morir. 6 de 20. Acabo de morirme, cachis. ¡No! ¡No! Me han matado, tío. Que voy a matar a 3 de golpe. ¡No, tío! Qué complicado es esto, Nel. Tengo 8 y ya han muerto, tío. Yo ya he matado a él. Toma, 12. Ah, pero se acumulan. ¡Qué guay! No los tienes que renunciar, ¿eh? Cada vez que te matan. 15. La leche, la leche. Me han vuelto a matar, tío. ¡Lola, lola! ¡Qué complicado es esto, ¿no? Yo ya tengo 15. Yo 16. 17. 18. 90. Ya, ya está. Ya, ya me lo pago. ¡Vámonos por aquí! Nos vemos. Yo creo que este es el final, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Que este Obi nos sorprende siempre. A ver, yo esto, esto, yo creo que... ¡Es el final! ¡Sí! ¡Chekpoint y monedita! ¡Es el final! ¡Toma, ya! Yo la he pillado. ¡Es el final! ¡Toma, ya! Creo que no he pillado la monedita yo, ¿eh? Espérate, es otra otra, ¿no? Ahora, ¿o no? O yo me tengo que conformar con el... ¡Eco aquí! Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es el 2? ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Uh! ¿Esto, qué es esto de aquí? ¡Discoteca! Espérate, ¿y el azul qué hace? Esto es una... Esto es una half, ¿eh? De escape. Mira, ¿lo puedes pillar? ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Yo también! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uh! ¡Y se hace un flip! ¡Eh! ¡Está ahí! ¡A tope! ¡Oh! 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 ¡Qué guapo, tío! Espere, ¿con el azul qué haces? Con el azul. Con el azul saltas mucho. A ver. ¡Bum! ¡Mira, mira, 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 mira! Yo también quiero. Yo también quiero, dice. Es como una espada láser, ¿no? Es como una voltereta láser. Pues bueno, Mario, te tenemos el lobby superado. Así que... ¡Chocala, chilo! Nos ha costado un montonazo, pero lo tenemos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro tremendísimo... ¡Like! Y recordad... ¡Suscribiros! ¡Suscribiros al Mundo de MarioTé para que podamos seguir subiendo más y más vídeos y os dejemos boquiabiertos! Sin nada más, chicos, nos vemos... ¡El próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscribiros al Mundo de MarioTé para que podamos seguir subiendo más y más vídeos!